Un hombre identificado como Raúl Guillermo Armenta Cantillo murió en un centro asistencial de Valledupar tras recibir varios impactos que un arma de fuego en la carrera cuarta C, número 21A del barrio Sicarar en Valledupar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Armenta Cantillo, de 26 años, conocido como Pinky, presentó herida de arma de fuego a nivel de la región abdominal y múltiples traumatismos el pasado 15 de julio en medio de hechos que son materia de investigación para los investigadores, por lo que fue auxiliado y de manera inmediata llevado a un centro asistencial en donde pereció la madrugada de ayer. Ante tal situación, las autoridades iniciaron las indagaciones preliminares recolectando elementos materiales de prueba tales como entre testigos del hecho y videos de cámaras de seguridad de la zona. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía se trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia. El caso quedó evidenciado en video, aficionado, momentos en los que las autoridades auxiliaban a Pinky, el cual recibió además fuertes golpes en el rostro, tras presuntamente ser señalado por la comunidad de participar en hurto. Había pertenecido a la Vándalos de la Cuarta. De acuerdo con las autoridades, Raúl Guillermo Armenta Cantillo, alias Pinky, había pertenecido a la Vándalos de la Cuarta en Valledupar, dedicada al hurto de los barrios Villa del Rosario, Villa Castro, Candelaria, Los Mayales, Los Algarrobillos, la Cuarta, entre otros sectores de la Comuna 2 de la ciudad, señalados junto con demás sujetos de los delitos de concierto para delinquir simple, hurto calificado, agravado y fabricación, tráfico o porte con arma de fuego, conductas de las cuales se declaró inocente en su momento. ¡Gol!